Dicen que en este lugar una nave extraterrestre se impactó hace 200.000 años y que dos de los seres que viajaban en ella murieron mientras que un tercero sobrevivió. El hallazgo que se hizo dentro de unas cuevas en Veracruz, México. Muchos dicen que es la prueba de que seres extraterrestres visitan la tierra desde hace miles de años. Según los pobladores, fue entonces cuando se registró el primer contacto entre extraterrestres y las civilizaciones humanas que habitaban la zona. Se ve que este ser fue quien hizo la escritura, esta es la parte de su cuerpo. Aquí tenemos la cara, aquí ya le destruyeron un ojo, la boca, la nariz, el otro ojo como se ve, y la parte de su cabeza. Aquí hay algo tan importante, que tiene alas, dijo Venancio Osorio mientras describía esta imagen. Tras un par de horas de viaje, la carretera se convirtió en tierra, y luego, con la lluvia a cuestas y un frío congelante, el equipo siguió a pie hasta la entrada de la cueva, en la parte más inhóspita del bosque. La evidencia de rastros alienígenas estaba por todas partes. José Aguayo, un experto buscador de tesoros, dijo que descubrieron los grabados por accidente. También dijo que, según algunos testimonios, en 1983, supuestos equipos de la NASA se habrían llevado la nave espacial y los cadáveres extraterrestres. Aunque en las piedras de la cueva quedaron los grabados, conocidos como petroglifos, que según los residentes, dan cuenta de mucho más que solo la presencia de seres de otro planeta. Ya sabían lo que iba a pasar, los eclipses, los temblores, todo eso ya estaban grabados y escritos ahí, aseguró Miguel Bernardino, residente de Veracruz. Uno de los dibujos más emblemáticos del contacto extraterrestre es esta piedra, en la que claramente se ve a un indígena de rodillas, entregándole lo que parece una mazorca o fruto de cacao, a un ser que no tiene características humanas. Si te gustó dale like suscríbete y comparte no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video.